Hola amigos, ¿Qué tal? Buenas tardes, actualizándoles nuevamente el reporte del aire y de esta nube que te hacíamos mención hace algunas horas ya actualizando el reporte al mediodía como te lo estaba informando, pues bueno, los vientos han cambiado, los vientos empezaban a cambiar y la nube pues bueno ya es obviamente visible nuevamente en Zaguayo, Michoacán, aunque está siendo un poco de viento, esperemos que se disperse todavía más toda esta contaminación que estamos viviendo ya en Zaguayo, Michoacán, y bueno, las quemas, las quemas continúan, las quemas continúan, alcanzamos a ver al fondo quemas que no son del basurero, son pastizales que incluso es tanta la contaminación ya que ni siquiera se alcanzan a ver ya a percibir ahí al fondo en tu pantalla estas quemas de pastizales que están realizando por más que solicitamos a la población, a nuestros amigos, a todos ustedes, pues no estar quemando en este momento pudieran estar parando en lo que pasa esta contingencia, mira nada más la calidad del aire, no es la ciudad de México, no, no es la ciudad de México, históricamente esta ciudad de Zaguayo, Michoacán, y así se ha cubierto de este smog, no es calor, es smog, y así se ve, así se ve la parroquia, así se ve hoy Zaguayo, Michoacán, nuevamente, pues ahora sí que el llamado a a las autoridades, vamos a ver si nos puede atender el doctor Pavel, para que ayer que sesionó el comité de de protección civil, vamos a ver si nos atiende un poquito aquí el doctor Pavel García, vamos a marcarle, vamos a marcarle vamos a ver si contesta amigo, ¿cómo estás? Doctor, doctor, buenas tardes, estamos al aire, estamos transmitiendo en vivo nuevamente las condiciones en Zaguayo, Michoacán, empeoran, y la calidad del aire, pues, nuevamente empieza a empeorar. Fíjate que ayer fue también más o menos a la misma hora, más o menos, si te acordarás, estuvo más o menos como de las once y media de la mañana, a las doce de las once, doce y media, o doce. Este el estamos monitorizando las corrientes de de viento, desafortunadamente, pues, las corrientes de viento van cambiando conforme conforme pasa el día, entonces, sí se está empezando a percibir un poco, ya mucho menos, porque también este las los trabajos del de de mitigación para controlar el incendio del basurero, pues, han sido exitosos y coordinados, desafortunadamente, entonces, este, sí se está empezando a sentir un poco el olor, este, aunque el cielo se ve muy despejado, pero bueno, seguimos atentos, amigo. Muy bien, doctor, ayer de manera histórica también se prendió el basurero de Venustiano Carranza, y en este momento estamos viendo quema de pastizales. Es correcto. Y de y de basura, como si la gente dijera, pues, bueno, vamos a aprovechar ahorita que hay mucho humo y que no no se viera. ¿Habrá alguna legislación, algún reglamento, o algo que se pueda hacer? Exactamente, fíjate que ahorita ahorita precisamente recibí la indicación del del señor presidente del doctor Manuel Galvez para revisar el tema junto con el secretario, este, el secretario de aquí del ayuntamiento para ver la posibilidad de generar una denuncia ante la profepa o ante la proam, que es la procuraduría este del medio ambiente, contra quien resulte responsable, amigo, porque a final de cuentas también, si está detrás la mano humana, pues, obviamente, hay una responsabilidad y hay una consecuencia. Entonces, este, eso se está manejando, lo están manejando el personal de asuntos jurídicos de aquí del municipio, se está trabajando en eso, fue una iniciativa apenas que nace el día de hoy, entonces, este, pues, vamos a ver en qué termina, amigo. Muy bien, pues, bueno, alguna recomendación, doctor, que nos puedas dar en este momento que se ve el ANAT aquí en Zaguayo, Michoacán, ahorita que tengas la oportunidad de ver el video, lo vas a observar. Sí, pues, de igual manera, de igual manera, amigo, lo que se había comentado, de tratar de hacer el uso del cubrebocas, de evitar las actividades al aire libre, y bueno, sobre todo las personas que tengan alguna sensibilidad en el tema respiratorio, como personas asmáticas, con EPOC, o algunas enfermedades de ese tipo, pues, tratar de salir al aire para que no inhalen estos contaminantes, ¿no? Muy bien, doctor, pues, bueno, estaremos al pendiente, y pues, gracias por tu trabajo, y que nos tomes la llamada. Gracias, amigo, un abrazo, bonito día. Gracias, pues, bueno, él es el doctor Pavel García, director de salud del municipio de Zaguayo, Michoacán, has escuchado, ya está tratando de ver el tema legal, el tema legal, porque, este, pues, es la recomendación, en este momento, no hagas incendios, déjame tratar de enseñarte este que está acá, es que es tanto el smog que no se alcanza a percibir en el celular, pero creo que sí, sí lo alcanza a ver, ahí está el humo, mira, ahí está el humo, ahí está el humo, generando más humo, así que ¿quién tiene la culpa? ¿Cómo? Ahí está, perfectamente, se alcanza a ver, simplemente es salir un poco a las partes altas, y alcanza a saber, mira, cómo están generándose más, 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 y más, y más, gente tratando de quemar, de por sí, nos estamos asfixiando, así está la nube, ojalá cambie el viento, y empiece a soplar un poquito más de viento, mientras tanto, pues bueno, ya escuchaste las recomendaciones, estaremos al pendiente de estar monitoreando, si obviamente se hace evidente no entrar, pues bueno, este, lo haremos al aire o no, pero bueno, simplemente, así está Zaguayo, Michoacán, en estos momentos, históricamente peor que la ciudad de México, y al fondo se alcanzan a ver que siguen, siguen, sigue quemándose el basurero, y más quemas, y más pastizales, entonces yo no sé si ahorita quieren aprovechar, y todo mundo estar quemando, ojalá, ojalá se tome conciencia, pues, y nuestra función, pues, es informarla, el mejor comentario es el tuyo, hoy transmitiendo el reporte especial de cómo están las condiciones climáticas en Zaguayo, Michoacán. Saludos a todos, vámonos, hasta la próxima.